Hola, mi nombre es Lorena y voy a presentarles cómo funcionan los sinuzadores de agua Kangen de Najik. Kangen significa retorno al origen en japonés, un término que la compañía Najik registró para referirse al agua procedente de sus sinuzadores, un agua alcalina, antioxidante y microestructurada. ¿Cómo funcionan los sinuzadores de agua Kangen? Los sinuzadores de agua Kangen se enganchan directamente a través de un adaptador al grifo de casa. Este adaptador cuenta con tres posiciones diferentes, dos de ellas destinadas al uso directamente del grifo, o sea, no se piensen que va a tener que quitar esto y volver a poner. No hace falta. Uno de los modos sería tipo ducha, como pueden ver, el siguiente del grifo normal de casa, muy parecido, y la siguiente posición sería directamente filtrada por la máquina. ¿Cómo se filtra el agua? El agua pasa directamente por el tubo y llega hasta el filtro que se encuentra aquí. Una vez aquí, pasa por las plagas de detanio bañadas en 100% platino. Dividen el agua en dos partes, agua positiva y agua negativa, dependiendo del pH que queramos consumir. Porque, por ejemplo, si queremos consumir un agua alcalina, por aquí saldría el agua alcalina y por aquí abajo saldría agua beauty. Gracias a este proceso, los sinuzadores de agua Kangen producen hasta cinco tipos de aguas diferentes. Agua alcalina, agua neutra, agua beauty y las aguas fuertes de Kangen, que serían agua super alcalina y agua super ácida. El primer nivel que podemos encontrar en los sinuzadores de agua Kangen es el agua alcalina. Para empezar a tomar agua alcalina, nosotros recomendamos empezar por un nivel de pH de 8,5. Pasadas dos semanas, recomendamos subir a un nivel de 9,0 para acostumbrar a nuestro organismo a tomar agua alcalina. Y, una vez que nuestro grupo se ha acostumbrado a tomar agua alcalina, subir a un pH de 9,5. Muy beneficio para nuestra salud. Beber agua alcalina Kangen es muy beneficiosa para nuestra salud, ya que podemos mantener el equilibrio ácido-base de nuestro organismo, neutralizar los radicales libres, hidratar nuestro cuerpo y desintoxicar nuestro intestino tan solo bebiendo agua. Es sobre todo de lo que habla el doctor Iromi Sini en los libros de la enzima prodigiosa en la enzima para rejuvenecer. Los sinuzadores de agua Kangen también producen agua con un pH de 7. Esta agua está indicada para preparar biberones y papillas para los bebés. Los bebés no pueden consumir agua alcalina, puesto que ya nacen alcalinos. Para darles agua alcalina necesitaríamos que cumplieran más o menos dos años. También, el agua de pH 7 está indicada para consumir medicamentos, puesto que estos están diseñados para consumirse con un pH más bien neutro. Los sinuzadores de agua Kangen también producen agua Beauty, que cuenta con un pH de entre 4 y 6. El pH de nuestra piel está en torno al 5,5, por lo que si pulverizamos con un pulverizador más o menos como este nuestra piel, la notaremos muy suave. Lo podemos aplicar directamente sobre nuestra piel, así. Y lo extendemos. Vamos a notar nuestra piel muy brillante, mucho más suave y además es que funciona como un tónico. Es ideal para los hombres después del afeitado, para que le calme la piel y para nosotras en el pre y post maquillado. Los sinuzadores de agua Kangen de Nayic son los únicos certificados para su uso en hospitales en Japón y Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!